hola cómo están todos este vamos a hacer esta reacción para este video de kpop es el super jr con el rey y este este se llama este video se llama otra vez entonces este aquí tengo jason la jason sí 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 bueno pues vamos a reaccionar y este a ver a ver cómo nos gusta a ti te gusta el kpop sí 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 otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dicen que tú también quieres que intentar ¿No quieres más? ¿Por qué? ¡Es lo que te pasa en la pierna! ¡Sí! ¡Simón! ¡Sí, sí! ¡Sí! Seguimos. ah 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh, oh. ¿Ven qué suave? Ahí van. Está bien juntos todo. Te ire, no más. Entonces Ahí está, ya estuvo ¿Te gustó el video? Sí Sí, sí te gustó Y este Entonces después de esto ¿Escucharías más K-pop? Yo no sé Ni lo sabes, bueno Él no sabe, nunca sabe esto Pero este Bueno, ojalá que ustedes disfrutaron Esta reacción en español Y este Que tengan un buen día Hasta luego Chao Chao Chao